Hay una serie de quejas que se están integrando. Nosotros no podemos en este momento prejuzgar o emitir alguna opinión anticipada respecto a la conclusión de la misma. Es una investigación que está haciendo con todo cuidado, muy profesionalmente. Y bueno, yo quiero decir que ya sostuvimos un acercamiento con el capitán Huerta, donde estamos planeando algunas acciones conjuntas que tengan como finalidad el trabajar con los elementos de policía. Nosotros nos preocupa mucho el ser humano que está dentro de ese uniforme y la familia que está detrás de ese elemento de seguridad. Yo creo que es una labor importante que tenemos que realizar. Y bueno, estamos en espera nosotros de concretar este acercamiento. ¿Ustedes tienen quejas en contra de eso? ¿Se acabaron? Hay un expediente que está integrando. Así es. ¿Usted cuál es la queja? Es una denuncia que se presenta. Y bueno, repito, yo no quisiera en este momento pronunciarme o emitir algún juicio anticipado. Tenemos también por cuestiones de secrecía, debo de reservar algunos datos, mientras que no se haga público esto. Nosotros hemos planteado que la decisión de designar a un funcionario, el que sea, es de la autoridad. Y ellos deben de responder desde lo jurídico y desde lo político por la designación que realicen. El éxito o fracaso de las gestiones tiene que ver con una responsabilidad ante la sociedad, de cara a la sociedad. Yo ahorita no puedo prejuzgar, no puedo emitir una opinión anticipada. Haría mal, porque yo quisiera darle beneficio de la duda a todos los servidores públicos y que sean sus acciones las que hablen de su desempeño.